En mi deporte, el primer segmento es la natación. Yo vengo de la natación, fui nadadora previamente y la verdad que lo estábamos hablando antes con Alberto y es que si sales mal del agua es muy complicado posicionarte luego bien en bici y mantener la posición corriendo, incluso sprintar. Entonces, si sales bien del agua en cabeza o en grupo delantero, no tienes el triatlón hecho, pero es verdad que ya es muy complicado que te echen para atrás.